Marrudo, la verdad que estoy temblando viendo las personas acá, los artistas. Yo soy Luis Cañú, soy profesor de música, director musical en Cultura del Comité de la Ciudad. Dirijo una orquesta de juveniles y de coro, y enseño a los músicos y orquetas juveniles y de coro. Muchas de mis orquetas son alumnos míos, soy Mungi.